El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de la gran final entre el Borussia Dortmund vs el Real Madrid que corresponde al 1 de junio de este año 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y el país de España y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en México y Brasil lo podrán ver a través de TNT como también por la plataforma streaming The Match mientras que en los países de Centroamérica como también Sudamérica será transmitido por ESPN como también por la plataforma streaming The Star Plus en Estados Unidos será transmitido por Univision, 2DN como también Beats Premium, Paramount Plus y Fugo TV en Argentina lo podrán ver por Foxport mientras que en Chile lo podrán ver por ESPN Premium al igual que por la plataforma streaming The Star Plus y en España lo podrán ver a través del A1 como también por Movistar La Liga de Campeones cabe destacar que esta será la última edición como la conocemos hasta ahora ya que para el 2024-2025 que estará arrancando el próximo 9 de julio del 2024 tendrá una participación de 36 equipos así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!